Si chicos, hoy, como ya muchos sabréis, es 31 de octubre Y bueno, como es Halloween, es verdad que el juego que voy a jugar hoy no tiene nada que ver con Halloween Pero bueno, como te hice formas tontas de morir, y en Halloween, pues bueno, que hay muchas tumbas, ¿no? Pues que mejor que jugar este nuevo juego que ya tiene 12 años Y si, este juego lo he jugado por esta cancióncita que me lleva matando la cabeza desde hace como, no se cuantos meses Así que, pues bueno chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo y vamos a jugar el Don't Waste to Die Y he visto que hay muchísimo más, el 2, el 3, el 4 Que si queréis que lo juguemos, quiero mucho likes en este vídeo Así que, pues bueno, vamos a darle Mira, entonces aquí, vale, esto ya me lo sé, vale Entonces, vale, esto es como una villa ¿Esto qué es? Pon las pociones, yo que sé Ah, vale, mira, ah, que sí que tiene Halloween Vale, esto era, vale Esto era así, ¿no? Ah, pues sí, sí está especializada en Halloween ¿Aquí qué hay que hacer? Uf, que había... Ah, ah, vale, que tengo vidas Ah, vale Se me olvidó que en este juego hay lentes porque estoy usando un emulador Eh, no sé qué, vale, ¿y qué tengo que hacer aquí? ¡Ay, mierda! Y me come el oso Vale, esto era de... esto... vale, esto lo he visto, sí Hay que explotar los meteoritos Bueno, ¿qué vas a cazar, mi pana? Vale, ¿qué hay que hacer? Ah, vale, hay que limpiarlo Es que, claro, yo he visto gameplays de esto Para ayudarme un poquito Vale ¿Qué hay que hacer? Ponerle crema en toda la cara Vamos a poner cosas más rápidas, dice Hay que quitar a la gente Oye, pues es una falta de respeto que le estoy... Que le estoy f***ando a este Y yo como sabía que iba a venir ese Ah, que niveles Tengo 122 Venga, vamos con la siguiente Ah, bueno, hola, hola ¿Qué es esto? Vale Pues tengo cazón, tíos Ah, vale Si es de clics Voy muy bien porque tengo ratón Ay, no, ¿qué hay que hacer? Creo que son estos dos Ah, no, había que buscar el... Eh, araña, ojo Eh, araña, ojo Y sí Se volvió otaku Vale, esto es de... Esto era de clavar, creo, ¿no? A ver, si es que antes no lo había hecho porque... No había dado cuenta En serio, que no había... Que no había sido rápido Anda, mira, que me robó 500 euros Vale, ¿qué hay que poner? Ah, esto es de las... Por lo menos ya sé que la chuche siempre cae ahí Vale, esto es de conectar los cables, ¿no? Bueno, estamos en Halloween O en eso de Navidad Ojo, boxeo No entiendo una mierda Eso que es Ñañés Qué hoja, los puños ¡Ah! Drag, no sé qué ¿Qué hay que...? Hay que quitar todo esto Pobre conejo, ¿eh? Ah, vale, esto me lo sé de la canción Sé qué parte es de la canción Ah, esto era de lo que no se tiene que caer Vale, sí Ya me voy a con esta parte de la canción Ah, estos son de las trampas estas que te cierran Venga, otra pocima Venga Ojo, araña esqueleto El gato no lo he dicho, pero bueno Otaku Así se hace otaku Venga Ah, que ahora son cuatro Dos, tres Llego Vale, bien Vale Uf Ah, vale Que tenga paciencia Eso me lo sé de la canción Esa es la parte que... Uh, esto me recuerda a Mongoose Vale, el... La chuche... Vale, es que... Que venía más de una 1217 Vale, toma He desbloqueado este GG Ah, pff Pff Ay, casi, eh Vale, aquí puedo personalizar mi skin, ¿no? Vale, me puedo poner pelo Ah, mire Puedo personalizar La sangre Bueno, y estas cosas Qué guapo Realmente no le he tocado casi nada El personaje de atrás Ahora cómo baila Ah, vale Esto, sí El inicio de la canción, literalmente Vale, chuches Qué rata, ¿no? Tirarla Ah, pues sí Vale, esto es de... ¿Cómo? Ah, vale Hay que coger del trampolín Aguas Mototrucos Lo de la paciencia, vale Esto es... Vale Vale, chuches Vamos Sí 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 Qué rico Vale, eso es lo de la playa Lo de siempre Que le tengo que manchar de... De... De ese... Perdón, eh De leche ¡Ostras! Esto y los cables Pero, vale Esto va así Vale, bien Esto es lo mismo de antes Y... ¡Hasta luego! Mototrucos Vale, esto es de limpiar, ¿no? Vale, vale, vale Vale Vale, asteroides Perfecto Que os den por saco Oye, no me habían dicho Que habían 50.000 Déjale en paz Pero, claro Yo como quieres que sepa Ah, y ahora no viene el niño ese No, ahora no Quita la mano, coño Vale ¡Ostras! Araña, gato, murciélago Bueno, si hay que echar todas Creo que da un poco de igual Creo, ¿no? ¡Oh, la madre! ¡Existe, os niños! Tres Cuatro Era imposible, tío ¡Ah! Me quedo la vida Venga, que se puede Se puede Vale, bien Me tocó este Me tocó este Me gusta, me gusta Para nada acabar mucho el vídeo Voy a jugar una partida más Y ya si queréis Otra vez Otra Otra parte de este juego Pues bueno Ya, pues Ya haremos otro vídeo Bueno Última partida Entonces, ¿cómo lo lleno? Así Le da un paro cardeaco al tío Vale, tornillos Asolidos Por suerte ¡Que os den, malditos republicanos! ¿Qué es esto de caballo? ¡A la madre! Vale, chuches Concentración máxima Venga, lo del orden Venga Vale Murciélago, ojo Te ajenas que rafallo Como ¿En serio importa tanto el orden? ¿En serio? ¿Qué es pez? Vale, vale Por lo menos ya sé cómo es esto Joder, qué fácil me lo han puesto, ¿no? Hay un panda, no me digas Ah, lo de las pesas Vale, esto solo hay que hacer ¿Es pan click? No sé si se han escuchado los clicks Pero bueno Vale, vale Ahora ya sé cómo es ¡Fuera! ¡Hala, hala! ¿Qué cabello? Vale, vale A caballo Casi se choca Casi se choca Alfredo ¡Es que es! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween!